Curiosidades de los mayas que tal vez no conocías. Atención, los mayas fueron una civilización precolombina que habitó en Mesoamérica o lo que hoy en día conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su civilización gobernó por más de 18 siglos, partiendo del año 2000 a.C. y se caracterizó por su avanzada arquitectura, astronomía, matemáticas y escritura jeroglífica. Sistema de escritura jeroglífica El sistema de escritura jeroglífica que desarrollaron los mayas es uno de los más complejos y hermosos del mundo. Con él, los mayas registraron su historia, religión y cultura, matemáticas avanzadas. Los mayas crearon un sistema de numeración vigesimal que les permitía realizar cálculos avanzados. También inventaron el concepto del cero, lo que les permitió hacer cálculos con mayor precisión. Calendario. Los mayas desarrollaron varios calendarios, incluyendo el sagrado y el solar. El calendario sagrado se usaba para determinar la fortuna y el destino de las personas, mientras que el calendario solar se usaba para llevar un registro del tiempo. Astronomía. Los mayas eran expertos en astronomía y construyeron observatorios para estudiar el movimiento de los astros. También desarrollaron un sistema de predicción de eclipses solares y lunares. Arquitectura. Los mayas construyeron impresionantes templos, palacios y ciudades con técnicas avanzadas de ingeniería. Utilizaron piedra, astuco y madera para construir estructuras duraderas y ornamentales. Arte. Los mayas crearon arte en diversos medios, incluyendo cerámicas, escultura, textiles y pinturas murales. Sus obras de arte eran altamente estilizadas y representaban escenas de la vida cotidiana, así como deidades y héroes mitológicos. Medicina. Los mayas desarrollaron una medicina avanzada y utilizaban hierbas, plantas y minerales para tratar enfermedades. También practicaban la cirugía y contaban con una amplia variedad de remedios y tratamientos. Los mayas practicaban el juego de pelota, un deporte que tenía un gran significado religioso y ceremonial. Los jugadores usaban una pelota de caucho y se enfrentaban en una cancha de forma rectangular. La bebida más popular entre los mayas era el chocolate, lo bebían caliente y le agregaban especies para darle un sabor más complejo. Los mayas tenían una obsesión por la limpieza dental, usaban palillos hechos de madera y huesos para mantener sus dientes limpios y saludables. Los mayas eran expertos en la elaboración de papel, que hacían a partir de corteza de árboles y fibras vegetales. Utilizaban el papel para escribir, hacer dibujos y pintar. La ciudad maya de Tikal, en Guatemala, fue una de las más grandes y poderosas de la civilización. Llegó a tener más de 100.000 habitantes en su apogeo. Los mayas creían que los humanos habían sido creados a partir del maíz, que era la base de su alimentación. La pirámide del Kukulcán, en Chichen Itza, es conocida por su fenómeno de luz y sombra. Durante el equinoccio de primavera y otoño, la luz del sol crea una sombra en la forma de una serpiente que baja por las escaleras de la pirámide. Los mayas desarrollaron un sistema de correo llamado tambos. Este sistema de correos utilizaba mensajeros que se movían a pie o en canoa para entregar mensajes importantes. Los mayas eran grandes fumadores de tabaco y lo utilizaban en ceremonias religiosas. También masticaban hojas de tabaco mezcladas con cal, que les ayudaba a absorber la nicotina. Además, en el 2017, los arqueólogos descubrieron una enorme plataforma ceremonial maya llamada Aguada Fénix, que data del año 1000 a.C. Se trata de la estructura más grande jamás encontrada en Mesoamérica y se cree que fue construida por los antepasados de los mayas, los olmecas. Este hallazgo ha reescrito la historia de las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica y ha demostrado que la influencia de los olmecas en la cultura maya fue mayor de lo que se pensaba. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal y dejes tu like. Para nosotros es de gran ayuda. Muchas gracias.